Muy duro, creo que la verdad que ha sido una serie muy física, más allá de los resultados hemos jugado muy bien y creo que estuvimos al nivel, así que hay que seguir. Tenemos unos 4 o 5 días para descansar, pero también para trabajar y mejorar ciertos aspectos que pudimos hacer mejor en el anterior playoff, así que a trabajar. Me siento muy bien, creo que estoy con mucha confianza, creo que Pedro me está dando la confianza, los chicos me están dando esos tiros que antes capaz que no los tenía y si los tenía no los tiraba, así que me siento muy bien, creo que también físicamente estoy pasando por un buen momento y creo que el trabajar todas las semanas, todo el año para poder llegar de la mejor manera a los playoff dio sus frutos. En el vestuario se nota la química, el buen humor todo el tiempo, las ganas de trabajar y eso es lo que contagia y se demuestran las ganas de ganar en la cancha. Vi muchas fotos, vi fotos de Marce cuando ganó, así que ojalá tengamos nuestra foto acá. Tiene muchísima energía, es bastante caprichoso, histérico, pero lo estoy escribiendo a él y es feo porque se parece a mí, así que... ¡Sam! Sí, creció conmigo, no me gusta ponerle límites, no me gusta hacer que se calle, encerrarlo y esas cosas que... de todo aprendí. Creo que aprendí a convivir, que era una de las partes más difíciles que debía afrontar. Venía maquineándome, dando vueltas a la cabeza con que me iba a ir de casa, con que iba a dejar al club, mi gente y eso me tenía mal, así que... El momento que llegué acá igual cambió mucho, mis expectativas, me sentí muy protegido, muy ayudado y la verdad que eso es buenísimo. La verdad que Victoria como ciudad, como calidad de gente es algo increíble y obviamente hace un año no pensaba eso, pensaba totalmente lo contrario, pero hizo falta venir acá y conocer la calidad de gente y que todo el tiempo te intenta ayudar, está de buen humor y eso, te trae buenas vibras. Se siente mucho la presión, el cariño que tiene la gente con respecto a nosotros, así que nosotros como jugadores estamos disfrutando de eso, pero también queremos hacer que se disfrute un poquito más y dando un paso más adelante en la competencia. También estar en el cuadrito que hay en el Buesa, así que obviamente estamos trabajando muchísimo, pero sabemos que tenemos un gran equipo, que podemos lograr cosas, pero por ahora vamos paso a paso y ojalá se no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!